¡Adiós! Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca tuve tu miedo Dígame quién dijo miedo El fin justifica los miedos Aventándose en el ruedo Salimos del lago Pero si fuera fácil Si fuera así todo lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota No sé lo que de esta feria no pido disculpas Y esperamos sin urgencia No le he vuelto a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepa A la raza que le gustan los corridos viejos Buro mapache narceño Qué curioso Las cosas como han cambiado Las que ayer nos educaron Con la punta del zapatón Hubo quienes me trataron Estamos representando Estamos representando Michoacán Donde es pescado Hoy estamos trabajando Para podernos en el ruedo Para podernos superarnos Si fuera fácil Si fuera así todo lo hicieran mis carnales Salimos adelante nuestra manera moviendo mota No sé lo que de esta feria no pido disculpas Y esperamos sin urgencias Cuando le voy a estar la espera Seguimos gastando feria Soy el valdín pa' que sepa Seguimos viejo Allá pa' la raza viciadora Que le gustan los corridos Se llama JGL viejo Y dice Brody Que suena bonito viejo Pa' la raza Bélica de esta noche Se le extraña demasiado al general En la capital del corrido La capital es Juliacán Y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe Lo es y lo era Gira y separa la tierra Si Juanqui lo ordena Un viernes me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Y dijeron a que andamos patrullando Veinticuatro siete Que no se asusten Si miran retenes Y menos si cargan las gorras Del JGL Y puro Acapulco guerrero viejo Que suena macizo Puro ML Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Quien desea ser jefe Uno es bravo Y los otros tres más Son tres hermanos Uno es Ovidio Alfredo y Iván Del Juliacanas Todo les hablaremos Porque no está permitido Y ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De las montañas Llegan los cheques Y todos vienen firmados Por JGL O en la gran manzana Donde el mundo preciase El juicio del siglo Al 701 Y en la sierra Lo recuerdan con cariño Aquí mata el señor de la tuna Hacia el Chapo Este en Cuyacán Nueva y oro La luna Hoy no se lo compare Allá para toda la racita De esa noche Que le gustan los corridos